Ah, hola, ¿cómo le va? Bien, 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 ¿cómo está? ¿Usted venía para el corte súper rápido? Bien, bien, tome asiento, por favor ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien ¿Cómo va la familia ahí? ¿Cómo andan ustedes? ¿A que no lo conozco yo? Yo no te conozco a vos de algún lado Ah, perdona, disculpa que soy un poquito así, medio que tomo mucha confianza rápido ¿Pero cómo andas vos bien? Vos para mí sos como un hermano, ¿me entendés? Es que voy a entrar de esa puerta, sos como un hermano Déjame que me ponga los guantes Mientras tanto, si querés contarme cómo estás vos con tu novia, todo eso Ah, no me querés contar Ah, pasa que recién nos conocemos, perdona, disculpa Vos no te has una idea a dónde te has metido O sea, soy el mejor peluquero del mundo Estos guantes, ¿sabés a quién se los compré? ¿Viste el que tira la sal? ¿A Salvei? ¿Sí? Termina de tirarle la sal así a Messi Y después me lo diga a mí Entonces, en vez de guardarlos, yo soy Yo soy re famoso O sea, pues estás acá Y vos no te has una idea con quién estás, ¿me entendés? O sea Ahí está Ahora te voy a hacer un poquito así, unos masajitos Acá en la parte capilar Mientras tanto, si querés vos contame, contame Cómo va tu vida Qué hiciste ayer Voy a poner un poquito de alcohol y gel Para las manos Sí, decime Un poquito de aceite de moto Voy a hacer un poquito así el masaje Bueno, como te estaba diciendo Vos no te has ni idea dónde estás O sea, yo le corté el pelo a Messi A Ronaldo Al pelado de Transportador Al Optimus Prime Al de Transformer A Goudo War ¿Viste la línea que tiene Goudo War así en el ojo? Kratos, perdón El de Goudo War Al de Assassin's Creed El de Assassin's Creed Le corté de una forma Pero Goudo Buenarda Y se pone la capucha Porque Casi lo Le cortó la cabeza Así te voy a hacer un par de masajes Porque yo soy re bueno ¿Me entiendes? Así que me decía que te habías separado Ah, no me dijiste eso Ah, perdón Pasa que recién nos conocemos Perdón, disculpa ¿Y por qué te separaste? Seguro fuiste vos Porque siempre el hombre ¿Viste? ¿Por qué te pone serio? ¿No te gusta que te hable de esa cosa? Vos me das disculpas a mí Pero yo soy como medio Tengo mucha confianza con la gente ¿Me entiendes? Es que yo soy muy bueno Vos no sabés a quién le corté el pelo yo Te voy a ir Haciendo la separación Acá al medio del pelo Ahí está Buenardo Déjame Que le corto el peine también Este peine está lleno de pelo De Ni más ni menos De Mbappé Hago así la separación Al medio Fiuma Vos contame Cómo va tu trabajo Cuánto estás cobrando No me querés contar Disculpa Por eso Soy medio Confianzoso Y cómo va eso O sea Vos trabajás Cuántas horas Por qué banco Cobras vos Vos cobras Por qué banco Patagonia Ah mira Y tenés el numerito Es el ¿Cómo se llama? El token Si No Vos conmigo Estás en confianza Aunque me hayas conocido recién Vos no te preocupes Vos pásame el token La clave de seguridad fiscal La clave de AFIP Vos no te preocupes O sea Vos no te das ni idea Con quién Vos te estás hablando Yo le he cortado el pelo Ni más ni menos Que al De Pirata del Caribe A Jack Sparrow Le decimos así Jacky Jacky Le decimos Desconfianza ¿Me entiendes? Como que eres minero Bien Degrade acá Degrade bajo Más bajo Que el bajo Más abajo Que un bajo Bueno No te preocupes Yo al degradé Lo hago todo a mano Acá Yo te voy a Mira Me traje la La que me uso para afeitar Porque esta tiene Mira Buen ardo ¿Me entiendes? Y con este Te voy a hacer los detalles Pero yo trabajo Todo a mano Es como Viste El que trabaja Artesanal No es lo mismo El helado de grido El helado de artesanal El helado de venecia Acá Se cobra más caro Justamente porque Todos lo hacemos a mano Y yo soy re bueno Vos no tengo ni idea Con quién Quién tenés al frente Vos Entonces Te hago un degradé bajo Más bajo Que abajo Y más bajo Que un bajo No te preocupes ¿Qué? ¿A qué no te estoy cortando? No Es como un Esto es un ritual Viene de familia Mi papá Se lo dejó A mi abuelo Mi abuelo Se lo dejó A mi sobrino Mi sobrino Es hijo Del rey quinto De 24 De Inglaterra El de Inglaterra Perdió Si no me equivoco En lo cuarto Del mundial En lo cuarto Del mundial También quedó eliminado Si no me equivoco Chile Entonces Si mal no equivoco El chile Se come en México Entonces En México Si mal no me equivoco ¿Cómo era tu nombre? Raúl Para Raúl Sigamos A ver que te voy a agarrar acá Si Un, dos, tres Te corto este mechón Vos tenés El pelo así largo Porque por algo O sea ¿Qué onda? Yo soy Si Vos me ves Vos decís Vos no tenés De a quién tenés Al frente Pero vos sabés Quién soy yo Yo soy El hermano gemelo De Justin Bieber Los dos somos Cubio Bien Y gracias a Dios Viste Esto no No es como para decir Oh este chabón Qué onda Se la recreo Pero bueno No cualquier persona Tiene privilegio De nacer así Tan lindo ¿Me entiendes? Con los ojos verdes Como yo Pero bueno Eso Eso es lo que Por ahí a mí Me da un poquito De pena Porque como que Digo Pobrecito Mira por ejemplo Mira tu cara Digo Pobrecito Ven mirar a mí Y dirá No Este chico Es re lindo Y vos Mira Pobrecito Eso es re feo ¿Me entiendes? Disculpan No tenía la intención De ofenderte Obvio Sin Sin Intenciones De ofenderte Excelente Muy bien Ahora te voy a echar Un poquito De De Agua ¿Vos juegas a la play? ¿Sí? ¿No querés ser mi amigo? No Bueno Pasa que Tengo poquitos amigos Con esto De que viste La facha No te Te impide Como que La gente Te envidia ¿Me entiendes? Mira Este toallón Que te voy a poner Ahora para secarte Se lo compré A Ronaldinho En la cárcel Y está muy bueno O sea No te da una idea A quien tenés Al frente Mira Se con poquito Porque Yo también Tengo calor Ahí ya te hice El degrade Más bajo Que un Más bajo Que abajo Y más bajo Que un bajo Ahora te voy a cortar Un poquito El pelo Discúlpame Dame un segundito Te voy aór Pescho 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 Esta técnica La aprendí la otra vez En la casa de ¿Cómo se llama este loco? De Vin Diesel Pasa que yo soy amigo De Vin Diesel también O sea, al ser el hermano gemelo Perdido de Justin Bieber La gente me reconoce en la calle Algunos dicen Ese lo reconozco Entonces me confunden Y la otra vez estábamos con Vin Diesel Y me dice ¿Me puedes cortar un poquito el pelito este Que me salió acá? Entonces esta técnica la aprendí en su casa Porque es una técnica muy cuidadosa Entonces para nada más Dar los detalles Yo te acerco a la máquina Y te la saco Es como un toquecito Es como taca Es como muy suavecito Y no cualquiera sabe esa técnica Vos no sabes a quién tener frente Muy bien Excelente Excelente Perfecto Yo creo que ya estaríamos Si mal no lo recuerdo Vendría a ser como unos Algo tranqui 959.258 dólares Que van a ser No recibo transferencia Todo ahí Taca, 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 taca Porque vos no sabes quién tener frente Entonces Soy re bueno Y yo no me entendés Así que Te espero Andá hasta el banco Sácalo Pero me lo vas a tener que transferir Ahora ya mismo O sea No te puedo esperar Ni para mañana Porque Yo mañana viajo O sea Viajo mañana Mañana viajo Me voy a la casa Un ratito Porque el paso de visita Lo visito a la pulga Messi Después a la pulga Rodríguez Después tengo que sacarle la pulga A mi A mi perro Y después Mi perro Me voy a comer perro Al casi un chino Así que bueno Que tenga muy buen día Si quiere Yo lo espero O sea Vaya y busque la plata Y tráigala Así que nada Que tenga muy buen día Y nos vemos en la próxima sección Y de corte Y Chau